2 cargas eléctricas puntuales iguales de 4,5 por 10 a la menos 6 column Están colocados a 25 centímetros de distancia Indicar si se atraen o se repelen y con qué fuerza lo hacen Tenemos la carga 1 que es 4,5 por 10 a la menos 6 column Y la carga 2 que es 4,5 por 10 a la menos 6 column también Vamos a colocar aquí las unidades La fórmula que vamos a utilizar es la ley de Coulomb Que es la fuerza es igual a la constante de Coulomb La multiplicación de las cargas entre la distancia al cuadrado Recuerden que la distancia está en centímetros Y en el sistema internacional debe estar en metros Entonces 1 metro equivale a 100 centímetros Centímetros y centímetros se elimina 25 entre 100 es igual a 0,25 metros La fuerza es igual a la constante de Coulomb Que es 9 por 10 a la 9 Por la multiplicación de las cargas Las cargas son las mismas 4,5 por 10 a la menos 6 La otra carga también es 4,5 por 10 a la menos 6 Entre la distancia al cuadrado Entre 0,25 al cuadrado 2,916 Este ha sido el vídeo de hoy Pronto seguiremos con más vídeos de matemática X de X de Quiero que se pasen por el canal del profesor Rubén Kitu Tiene contenido muy bueno y educativo Que les salvará de un apuro o duda en el área de matemática Y no te olvides de estar suscrito a su canal Y activar después la campanita Y te llegará una notificación cuando él suba un nuevo vídeo Gracias